Vamos a dar la bienvenida al doctor Rolando González que nos acompaña en esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a doctora Villayala. Karen, muy buenos días y no sin antes mandar felicitaciones a todas las mujeres y mujercitas desde recién nacidas hasta la tercera edad y felicitaciones por el Día de la Mujer a nivel internacional. Karen, es un lindo día a quien todos debemos la existencia, pues todos venimos de una madre, ¿verdad? y estamos prestos a contestar todas las preguntas para poder orientar a las mamás, a las abuelitas, a las tías respecto a lo que ya se ha venido viendo en nuestros hospitales, las infecciones respiratorias desde recién nacidos también hasta niños más grandes. Muchísimas gracias, doctor. Iniciamos entonces con esa felicitación y un fuerte abrazo para todas las mujeres. Esto en el mundo, recordemos que hoy se está festejando el Día Internacional de la Mujer. Iniciamos con doctora Villayala, un fuerte abrazo y la espera, por supuesto, de sus mensajes y su participación. Iniciamos hablando acerca de infecciones respiratorias. Veamos esta introducción. Una de las causas principales por las que los padres acuden con sus hijos al pediatra es como consecuencia de algún tipo de infección respiratoria. Los niños suelen padecer varios de estos episodios al año y por eso es recomendable la visita al especialista. Entre los síntomas más habituales de este tipo de infecciones se encuentran la tos, la fiebre o las dificultades respiratorias de los pequeños. Algunos estudios apuntan a que en ocasiones se produce un abuso del uso de antibióticos en el tratamiento de estas, especialmente cuando se trata de niños. No obstante, es necesaria la visita al especialista para que sean diagnosticadas y tratadas correctamente. Las infecciones en vías respiratorias superiores más comunes son lauditis, sinusitis y rinofaringitis o catarro común, entre otras. Entre las infecciones más comunes en las vías respiratorias medias están la laringitis, traqueitis, bronquitis y bronquiolitis. 214-8401 es de ya estabilitado y el 656-39-678 para que usted realice sus consultas. Se comunique y participe con este que es su espacio, su programa, doctora Díaz Yala. Iniciémosle, doctor, por favor, ¿en qué consisten estas infecciones respiratorias, más que todo en niños? Bien, la mayoría de los casos, como decía el video, pues son enfermedades que son producidas por los virus. Y bien, estaba bien clara la explicación, Karin, en el sentido de que no hay que utilizar antibióticos, porque bajan más las defensas y las enfermedades virales o los virus no les hacen ni cosquillas los antibióticos. Por lo tanto, lo mejor, cuando se presenta una infección respiratoria un poco complicada, lo mejor es acudir al centro de salud, que el médico vea o su pediatra vea o el médico familiar para poder orientar. Lo más peligroso es en los niños pequeñitos, que hace referencia a las patologías de las laringitis, las traqueitis y las bronquiolitis, como manifestaban en el video. Las laringitis son esas laringitis cuando el niño o la niña presenta una disfonía. ¿Qué es eso? Que está ronquita, le dice la mamá, ¿verdad? Y tiene una tos como del perro. Yo voy a imitar a eso, al sonido de la tos, que es... O sea, es como un perro. Y cada vez se va cerrando más la gargantita, es decir, hay más broncoconstricción y puede llevar a periodos de apnea. De tal manera que en ese momento tienen que acudir a un centro porque van a necesitar probablemente oxigenación y van a necesitar también que se utilice un corticoide. Utilizamos generalmente nosotros la dexametasona o muchas veces adrenalina para que pueda broncodilatar las vías respiratorias. Eso es lo más peligroso. Y lo otro, las bronquiolitis, que es en recién nacidos, lactantes, que son la inflamación de los bronquiolos, ¿no? Y secretan mucho. Nosotros, pues, lo que hacemos, recomendamos a los papás, a la mamá especialmente, que manejen al niño en un ambiente casi húmedo. No hay que humedecer tampoco. Muchas veces sí se necesita nebulizar o humedificar porque la gente a veces dice, ¿y le nebulizo o humedifico? No siempre, ¿no? No siempre. Hay casos que sí requieren, pero muchas veces el humedificar el ambiente, a veces el niño, pues, está húmedo, está mojadito y no le cambian la ropa y eso es contraproducente también. ¿Qué causan estas infecciones respiratorias? Broncoconstricción, se cierra la garganta, se cierran los bronquios y puede haber periodos de apnea, es decir, que deja de respirar a momentos el niño e inclusive puede haber un paro respiratorio. Por eso no hay que confiarse que se le va a pasar nomás. Lo mejor es acudir a un centro de salud, ya sea en su consultorio de primer nivel, que son en los consultorios de la zona, o a un hospital de segundo nivel y muchas veces al tercer nivel, que puede ser acá en el hospital del niño, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. En casa recuerden que está habilitado el 214-8401. Si usted tiene alguna consulta a nuestro pediatra, pues, se puede aprovechar y hacerla en este momento. Avaló con tiempo de anticipación. Si nos va a escribir, por favor, para así poder dar lectura a cada una de sus preguntas y también llegar a dar respuesta absolutamente a todas las dudas que tienen nuestros amigos y amigas en sus casas. 214-8401, una vez más, y 656-39678. Doctor, ¿cuáles son los cuidados que deberíamos de tener en casa? Es decir, sabemos que estamos en una época un poquito más fría, estamos en una temporada de lluvias. ¿Cómo deberíamos de cuidar a nuestros niños? Bien, en esta época que está el clima cambiante, que estamos en calor, luego hay lluvia, luego hay frío, lo importante cuando el niño empieza con los síntomas y la sinología, como es la rinorrea, es el catarrito, cuando empieza a taparse la nariz, lo que hay que hacer es con un algodoncito utilizar agua de manzanilla tibia o agua tibia y hacer gotear tres gotitas en cada fosa nasal y hacer, si tienen la perita de goma, aspirar con la perita de goma o, si el niño es más grande, taparle una fosita y decirle que suene, no utilizar cotonetes, porque los cotonetes, pues en lugar de limpiar, van a obstruir más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los vellitos, ya, para calentar el aire que ingresa. Los bebés también tienen los vellitos y al movilizar los vellitos movemos la mucosa interna de la nariz y eso edematiza la mucosa. ¿Qué significa eso? Se hincha la mucosa más y se congestiona más y el bebé empieza a respirar por la boquita y se inflaman más las vías aéreas superiores. De tal manera que si nosotros hacemos la higiene de las fosas nasales, utilizando gotitas de agua de manzanilla, y en los más pequeñitos, inclusive la leche materna, puede hacer gotear la mamá dos, tres gotitas en la nariz, humedece y aspira con la perita de goma, que es mucho mejor, y vamos a mantener las vías aéreas superiores y el niño va a poder respirar, no se va a congestionar. Yo quiero felicitar a un papá que justamente vio el canal con la participación de nosotros y a través, era muy tarde ya, el día domingo, me mandó una foto, cómo estaba el niño, un video en realidad, me dice, yo vivo en Sencata, y me dio toda la asignología por el WhatsApp y me envió además el video y yo le indiqué qué debe hacer, que si se ponía un poco cianótico, lo cianótico que es, los labiecitos medios azules, medios moraditos, que tiene que ir inmediatamente a cualquier centro de salud. Tenemos una consulta, María, todavía está en línea, buen día. Buenos días. Gracias por esperarnos, María. Felicidades por el programa. Gracias. Bueno, quería consultar al doctor sobre la respiración, porque mi hijo tiene siete años y hasta dos días y en la noche no puede dormir, se le tapa la garganta, tiene medio flema y empieza a medio roncar con la flema, se empieza a tapar y se ahoga, está roncando, roncando, roncando y uno se levanta y empieza a vomitar y vomita puro flema, pero tampoco tiene desfrío, gripe, puede ser algo de las amígdalas o de los bronquios, porque empieza a vomitar y saca harta flema, pero solo son las, en la noche, en el día está muy bien, pero en la noche no puede dormir, empieza a vomitar flema, flema, flema y empieza a roncar y vomita toda la flema también, pero después duerme también, después de vuelta también vuelve a vomitar así. Yo quisiera saber qué será eso, a causa de qué puede ser, pero no está desfriado, puede ser algo. Muy bien, María. Señor, permíteme, por favor. Claro que sí. Tiene que dormir en esta posición, que es inclinada, probablemente él tenga unas amígdalas hipertróficas, ¿qué significa eso? Que están aumentadas de volumen y hay que hacer valorar con el médico de familia, el médico general y mucho mejor si es un pediatra para que lo envíe también al otorrino, si ronca es justamente que dificulta las amígdalas hipertróficas o que están aumentadas de volumen, pues obstaculizan la respiración normal. Y ya le digo, nuevamente, hay que tener las fosas nasales permeables, es decir, que no haya secreción mucosa en las fosas nasales. ¿Cómo va a poder evitar esto? Con agua de manzanilla o agua tibia, hacer instilar, es decir, hacer gotear dos, tres gotas en cada fosa nasal y obstruyendo una fosa le dice que sople y ahí se limpia la otra fosa y ahí limpia y le va a ayudar bastante. Pero lo mejor, si no hay gripe, si no hay otra característica de resfrío, otro síntoma de resfrío, llevarlo a que lo valoren y pues ahí le van a indicar qué está pasando con las amígdalas. Probablemente lo más seguro es que hay amígdalas hipertróficas, es decir, que constantes resfríos mal curados han originado que las amígdalas, que son los adenoides también, que aumentan de volumen y eso obstaculiza en la respiración normal en el niño. Vamos a dar lectura a algunas de estas preguntas. Tengo un cosquilleo y estoy tosiendo hasta lastimar la garganta. Dice Isangro, tengo gastritis y me complico. ¿Qué es lo que puedo hacer, doctor? Bien, cuando hay una molestia en la garganta es probablemente que hay una inflamación de vías aéreas superiores, es decir, desde la nariz hasta la cavidad oral. No es necesario tomar antibiótico para eso, hay que lubricar, es decir, lubricar ¿cómo? Con un líquido tibio, chupar cualquier pastillita para tener húmeda la cavidad oral y no se seque. No hay que utilizar líquidos fríos. Evidentemente el momento de tomar un líquido frío eso alivia en el momento, pero perjudica más, inflama más. De ser necesario tendrá que tomar algún antiinflamatorio que están dentro de las aines, es decir, de los antiinflamatorios, para poder desinflamar. Y pues hay algunas pastillas que hoy en día ya vienen con un poco de lidocaina que anestesia un poquito y facilita, digamos, o permite tolerar esa molestia. La tos es un mecanismo de defensa. Posteriormente también van a tener creo la visita de un colega también que les va a decir qué es lo que pasa o qué síntoma es el sangrado o emitir un sangrado gástrico, ¿no? Pero en la parte de vías aéreas simplemente esos consejos. O utilizar también algún antigripal que va a ayudar en el proceso de la enfermedad viral. Tenemos otra consulta. Isabel, buen día. Buenos días. Disculpe, doctor, quería hacerle una consulta. Tengo un niño de cuatro años que ha tenido un resfrío, estaba con tos y tenía la narquita tapada. Hace como unos dos meses y ya ha tomado abrilar. Pero ahora resulta que sigue igual con su nariz tapada, despierta con su nariz tapada y tiene una mucosidad un poco espesa y sigue en algunos momentos con la tos y con flemas. No sé qué es lo que le podría dar. Bien. Lo mejor es darle líquido tibio, cualquier juguito, no gaseosas. Cualquier juguito que pueda preparar en la casa, por ejemplo, el jugo de cebada o una limonada tibia. La cantidad no tiene que ser un vaso siempre, puede ser medio vaso y eso va a ayudar a fluidificar. Y si en caso necesario tendría que tomar algún fluidificante, pues eso hágalo con la prescripción o previa, consulta con su médico de familia o con el médico que hace su control en su centro de salud o en su seguro. Y la nariz, como ya he manifestado, debe estar húmeda también. Muchas veces es que el ambiente es muy seco y hace que la mucosa también se seque y produzca esa mucosidad y se adhiera a las paredes tanto de las fosas nasales como también seque la mucosa de la cavidad oral. Nada más, líquidos tibios y algún jugo. Damos la bienvenida a Maricel, gracias por comunicarse con nosotros. Adelante con su pregunta. Quería consultar con el doctor, tengo una niña de 4 o 5 años y tiene un moquito ya, le sale moco ya es un año. No se le para, le doy antibióticos, jarabes y nada, no se le pasa. Todos los días es a colgar su moquito, su moquito y no sé qué hacer más, doctor. Bien, eso mientras no haya temperatura, mientras no sea un moco o una secreción verdosa a mucopulolenta, no tiene que preocuparse, ella debe estar secretando como defensa. Lo que hay que hacer, les reitero a todas las mamás, es mantener las fosas nasales húmedas y limpias, permeables, como decimos nosotros. Y lo más inocuco es hacer con gotas de agua tibia de manzanilla o agua tibia sencilla. Nada más, de persistir, lo mejor que puede hacer es consultar con el pediatra, el pediatra decidirá o el médico general o de familia decidirá si requiere la valoración de lo otorrino porque puede haber alguna alteración a nivel tanto de las adenoides o como también de los conductos de las fosas nasales, ¿no? Estamos a ir dando lectura a las siguientes consultas. Mi niño ya tiene 12 años, pero desde que era bebé, cuando está resfriado le da una rinitis muy fuerte, actualmente disminuye un poco, ¿será que se le va a pasar con el tiempo, doctor? Sí, probablemente haya algún factor que le produzca alergia y le produce la rinitis. Hay que ver si en la casa hay alfombras, peluches o polvo y eso hace que el niño reaccione y en defensa tenga esta sintomatología y esta sinología, ¿no? Hay que ver eso y nuevamente, señora mamá, humedecer las fosas nasales, la mucosa nasal y que esté permeable. Bien, vamos a dar lectura a las siguientes consultas. Algunas no tienen mucha relación con el tema, pero por supuesto vamos a hacer todo lo posible para dar respuesta. Buenos días, mi niño tiene alergia y las ronchas, ¿de qué le aparecen cuando sanan? ¿Se le quedan manchas? ¿Será que se le perderá? Muchísimas gracias por escribirnos y por vernos. Bien, ese tipo de patología o sintomatología también es cuando se sirve algún tipo de alimentación que produce lo que llamamos la urticaria o exantemas también que va por intoxicación alimentaria también puede ser. Lo mejor es ir controlando. ¿Cuándo aparece eso? Hacer una anamnesis que se refiere a una pregunta, a ver qué comió, qué se sirvió. Y muchas veces los niños es porque utilizan la mayonesa, la mostaza o el ketchup. Entonces hay que ir viendo o los chicitos, los chicitos de muchos niños producen ese tipo de alergia y pues habrá que evitarlos, ¿no? Bien, vamos a dar lectura a los siguientes mensajes. Buen día y felicidades por el programa. Yo quisiera saber si es que el uso de antigripales en niños puede llegar a ser dañino. Gracias por escribirnos, doctor. Bien, hay antigripales ya que están dosificados para los niños y hay en gotas. Entonces todo antigripal debe ser prescrito justamente cuando es necesario. Algunos tienen antihistamínicos, es decir, antialérgicos para facilitar descongestionar la naricita y también la cavidad orofaringe. Se puede, no hay ningún daño. Todo medicamento que se administra cuando no se requiere no va a ser favorable, ¿verdad? Pero los medicamentos indicados por los colegas médicos, ya sean estos médicos de familia, sean médicos generales, bueno, saben por qué los están prescribiendo. No así ir a la farmacia y decir, tiene tal cosa y la farmacéutica le va a dar. No se olviden que a la farmacia lo único que le interesa, pues, es vender sus productos y no tiene una indicación, pues, acertada o correcta que va a realizar un colega médico y mejor aún, en el caso de los niños, un colega pediatra. Damos lectura a la siguiente pregunta. Buen día, yo quisiera saber si es que el clúor en niños menores de dos años no deja crecer los huesos. Disculpe, dice, muchas gracias. Gracias por escribirnos y no pida disculpas. Aquí viene su respuesta, doctor. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dice, si es que el consumo de clúor en niños de dos años podría producir que no crezcan los huesos. No, el clúor nada tiene que ver, el clúor simplemente se ha estado colocando la clúorización para preservar la dentadura. El clúor no hay que consumirlo como otros medicamentos o otras vitaminas, así que no se preocupe porque simplemente el clúor es aplicado o recomendado por los colegas profesionales de odontología y qué mejor si uno lleva donde un odontólogo o pediatra. Doctor, mi nieta está con tos y con diarrea. Le recetaron una moxicilina y tiene tres años. ¿Nos estará bien este medicamento? Gracias a Pilar por escribirnos. Pilar, si el médico le ha prescrito la moxicilina, debe estar acertado porque ha debido haber algún tipo de infección, ya sea respiratoria y gástrica. Evidentemente la moxicilina produce despeños diarricos. Lo que tiene que hacer usted es darle algo de yogur, darle maicena o la panitela que eso va a ayudar a recubrir la mucosa gástrica y pues darle también arroz o papa cocida que va a ayudar bastante y a veces por las flemas produce una irritación a nivel intestinal y son los despeños diarricos. Y también tenemos algunos medicamentos que mejoran la flora intestinal. En este caso no estamos haciendo propaganda de ninguno. Puede ser que sea un florestor o puede ser algún otro probiótico. Tenemos otra consulta. Israel, adelante con su pregunta. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Agradecido al doctor Rolando. Sobre todo quiero hacer una consulta. Mi hijo tiene seis años, doctor, en el que cuando recibe alguna otra enfermedad, por ejemplo, afecciosa, desfrío, diarrea, vómitos le da, de repente empieza a aflaquecer, a perder el peso, vuelve en un estado esquelético. No sé cómo podemos tratar este aspecto, doctor. Muchas gracias. Bien, Israel. Evidentemente la diarrea es un azote para los niños. Por eso hay que evitar las diarreas, hay que evitar que tengan infecciones gastrointestinales y les produzcan las diarreas porque pierden peso en un 2x3, como se dice vulgarmente. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Pues lo mejor es ver si es una diarrea infecciosa, si es viral, si es bacteriana, a realizar el tratamiento inmediatamente y pues prever cualquier situación con el tipo de alimentación para que no pierda el peso. Ya sabe usted entonces, lo primero, que al primer síntoma sea un poquito, no espere, ah, se le va a pasar, le doy tal cosa. No, llévelo a su médico que le prescriba qué requiere en ese momento y tanto una dieta correcta como si es necesario hacer un moco fecal o un copro parasitológico y con los resultados pues van a tener un tratamiento acertado y no, como decimos, darle muchas cosas como un tiro de escopeta a ver cuál le hace bien. Lo mejor es acudir siempre a su médico de familia o al médico de su posta. Vamos a la lectura a la siguiente pregunta. Buen día, mi bebé de cuatro meses tiene muchos gasescitos. ¿Qué puedo darle, doctor? Bien, de cuatro meses a lo mejor también ya toma, se ayuda con biberón y el biberón es uno de los que evidentemente produce cólicos gastrointestinales. O lo otro, lo otro es que está en la lactancia materna y a veces no al lactar no hace una buena técnica de agarre, se puede decir, hacia el pezón de la madre y toma aire más a la vez. Esa es, en esta manera, el pezón y toma una parte y la naricita tapada y hace y toma aire más, introduce gases. Entonces, eso le va a producir un cólico gastrointestinal. Habrá que darle, en ese caso, algún antiflatulento o una media uncita de anís. Nada más, media uncita, porque también el anís puede intoxicar y tiene otro tipo de patología. De persistir las flatulencias, es decir, los gases, lo mejor que puede hacer es realizar su control con su médico de familia o el médico pediatra que la está viendo. Bien, vamos a dar lectura a la última consulta. Hola, buenos días. Mi hija tiene el problema de la tos, amígdalas inflamadas constantemente por las tardes y en las noches. A veces no puede ni siquiera respirar cuando duerme. Gracias por escribirnos. Aquí viene su respuesta, doctor. Repetimos, cuando hay amígdalas grandes o aumentadas o la garganta está inflamada, no siempre hay que dar antibióticos, simplemente antiinflamatorios, o simplemente mantener las fosas nasales permeables, mantener el consumo de líquido, bastante líquido, pero fraccionados, porque muchas veces la úvula, la campanita que decimos, se inflama o se hincha y eso produce a veces el efecto nauseoso y vómito. Entonces, lo mejor de darles a los niños, tanto pequeños como también ya grandes, escolares o adolescentes, es que tomen sus líquidos fraccionados. Eso va a ayudar a desinflamar. De persistir o aparecer temperatura, debe acudir al médico de familia o al pediatra. Doctor, la otitis, la sinusitis, rinofaringitis, también son algunas infecciones que pueden padecer nuestros niños. Sí, son complicaciones generalmente de una infección de las vías aéreas superiores. No nos olvidemos que hay una comunicación entre los oídos, la nariz y la cavidad orofaringia. Entonces, muchas veces, a consecuencia o de una gripe mal curada, repercute en el oído y nos va a dar una otitis. Y eso, evidentemente, tiene que ver no más el médico general, el médico pediatra, y muchas veces se lo deriva al otorrino para que haga el respectivo tratamiento, realizando un examen exhaustivo ya con todos sus instrumentos, viendo si está comprometido o no comprometido la membrana timpánica, todo ello para no llegar a un oído supurado, que es decir que cuando ya se ha complicado mucho y hay una infección bacteriana. En esos casos, ¿cuáles son los signos? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que nuestro niño podría estar padeciendo de estos tipos de infección? Los pequeñitos generalmente empiezan a agarrarse la orejita o empiezan a hacer este tipo de movimiento, o hay un dolor que le produce llanto, entonces hay que tener ese cuidado. Y los niños más grandecitos ya refieren que le duele en el lugar del oído, ¿no? Y los más grandes, bueno, dicen me duele el oído, me duele el oído, entonces hay que llevarlo directamente. Muchas veces requieren simplemente antiinflamatorios, no requieren utilizar antibióticos y esa es la decisión ya del médico que en el momento lo ausculte, ¿no? Lo examine. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de finalizar con este tema, algunas recomendaciones para papá y para mamá en casa. Sí, evidentemente en este cambio de temperatura, cuando están en un ambiente caliente, salir a un ambiente que va a ser frío, es decir, al exterior, abrigarlos. Se suben a la movilidad, desabrigarlos un poco y al bajar de la movilidad volverlos a abrigar. Que no estén abrigados ya sea en el minibus, en el micro, en el taxi o en la movilidad propia, sino hay que desabrigarlos y al bajar de la movilidad volverlos a abrigar, porque ahí es cuando se resfrían los niños y hay el cambio de temperatura. Y también cuando están jugando, pues los niños empiezan a generar calor, a transpirar, hay que secarlos y hay que muchas veces cambiarles la polerita o la camiseta para que no se seque la ropa en el cuerpo. De esa manera poder evitar los fríos comunes. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Lo estaremos esperando en una próxima edición junto a doctora Villana. Gracias, Karen. Estaremos en una nueva oportunidad orientando a los papás. Pues reiterar a todas las mujeres y mujercitas, feliz Día Internacional de la Mujer.